Antorcha TV, periodismo crítico. Muy buen día, es un gusto que nos acompañe en una emisión más de su informativo Antorcha TV en este viernes 17 de abril. Soy Jesús Anaya, le presento la información más importante del movimiento antorchista nacional. Comenzamos la información en el estado de Puebla, donde fue incendiada la camioneta del dirigente antorchista en el municipio de Ajalpan. Además, en este contexto fue baleada la casa de la candidata suplente al distrito 16. Tras la denuncia pública de los ataques perpetrados en contra de Yolanda Pacheco Olivares, suplente de la candidata a diputada federal en el distrito 16, y Alfonso Flores Uñiga, líder antorchista en este municipio, los afectados acudieron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia en Tehuacán, en donde denunciaron penalmente los hechos. Ayer a las 13 de la mañana, cuando escuché unos impactos de balas hacia mi domicilio, y precisamente los vecinos vieron a dos desconocidos, que no eran de Ajalpan, quienes huyeron después de haber hecho los disparos. Pero 15 minutos después, un vecino me llamó a la puerta de la casa y me dijo que saliera, que todos los vecinos estaban ahí para respaldarme. Al respecto, la candidata tricolor, Edith Villa Trujillo, comentó. Esto, pues a todas luces, es un acto intimidatorio, un hecho que afecta a la democracia del distrito 16. No es casual que solamente hayan baleado la casa de la doctora Yolanda Pacheco, que es un suplente, sino que además quemaron la camioneta de un activista del movimiento antorchista, que es el profesor Alfonso Flores. Cabe mencionar que el Partido Revolucionario Institucional lamentó y condenó lo suscitado, y emitió un comunicado en el que exigió de manera tajante que el gobierno del estado garantice la seguridad de todos los participantes en este proceso electoral y se detengan a los responsables de este cobarde acto. Tenemos el respaldo del pueblo, vamos a seguir tocando puertas y vamos a seguir enarbolando las demandas del pueblo pobrecito. Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015 Presenta a Banda Rancho Viejo Huesillos Tania Libertad Eugenia León Los Terrícolas Los Terrícolas La Sonora Soltanera Los Tigres del Norte El Gran Silencio Panteón Rococó Banda Tierra Sagrada Diego Herrera Fernando Delgadillo Música Cardenales del Nuevo León Música 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 Cañaveral Adolescentes Orquesta Dani Daniel Aragán El Tri Bastón Bándala Tracalosa Fidel Rueda Feria Metropolitana Artesanal y Cultural Chimalhuacán 2015 Por lo que es nuestro Integrantes del movimiento antorchista se manifestaron frente a la alcaldía de Zacatecas Esto para exigir el cumplimiento de obras y servicios Integrantes del movimiento antorchista en Zacatecas se movilizaron en la capital del estado Con el propósito de lograr diálogo serio y atención a las demandas pactadas con el gobierno Municipal de Zacatecas quien una vez más mostró cualidades de prepotencia y evidente desinterés sobre las necesidades de la población zacatecana denunciaron los manifestantes Lo anterior como resultado de la ineficacia gubernamental que impera en el gobierno Municipal de Zacatecas que encabeza Carlos Peña Vadillo quien a pesar de establecer acuerdos con el movimiento antorchista para avanzar en la atención de la demanda social sigue mostrando postura negativa ante las carencias de la población. El dirigente antorchista en la zona, Simón Ramírez Sánchez, anunció la implementación de más movilizaciones siendo la próxima a finales del mes de abril en la cual participará un número mayor de miembros de la organización sin descartar la participación del antorchismo zacatecano de otras localidades en solidaridad a los habitantes de Zacatecas que son sujetos de actos de prepotencia y poca voluntad resolutiva por parte de los servidores públicos del municipio de Zacatecas informó para Antorcha TV Eduardo Gómez Y en el municipio de Chimalhuacán se rindió un homenaje al recién fallecido escultor Alejandro Castro El músico, el cantero, el campesino, el pescador y la sirena están de luto El pueblo de Chimalhuacán rindió un homenaje de cuerpo presente al escultor Alejandro Castro Jiménez en la plaza de la identidad chimalhuacana, recinto que alberga su última creación cultural el paseo escultórico Familiares y amigos se reunieron en las inmediaciones de los pilares de la identidad chimalhuacana para dar el último adiós al artista chimalhuacano con una guardia de honor y un minuto de aplausos Originario del barrio de Xochiténco, Alejandro Castro Jiménez será recordado por las obras que realizó en el municipio entre ellas El arco de la identidad y el paseo escultórico que fue inaugurado el pasado 28 de marzo A estas obras se suman la producción de piezas Ariel para la Academia de Artes Cinematográficas entre muchos otros logros Tras el homenaje, el cuerpo del escultor chimalhuacano fue trasladado a la iglesia Santo Domingo de Guzmán donde se ofreció una misa en su honor y posteriormente fue despedido en el Panteón Santo Entierro Descanse en paz, Maestro Alejandro Castro Jiménez Y aquí le traemos la información más relevante a lo largo de la semana Ante unos 30.000 michoacanos, el secretario general del movimiento antorchista Aquiles Córdoba Morán brindó el respaldo de la organización a los padres de familia de tres primarias que buscan en sus instituciones se aplica el programa de escuelas de tiempo completo y por la que han sido víctimas de represión por parte de las autoridades estatales en contubernio con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, mejor conocida como CENTE Este regalo para Michoacán es del movimiento antorchista que pretende expresar y compartir su idea de lo que es el hombre, de lo que no es y de lo que puede ser Así lo señaló Omar Carréon Abud, dirigente del movimiento antorchista en Michoacán en su mensaje de bienvenida al banquete cultural Las 24 horas, decenas de campesinos, obreros, jóvenes, mujeres y niños se turnan para estar en guardia del plantón que cumple casi un mes espacios limpios desde los dormitorios, cocinas y baños Todo en orden, permanece el plantón que instalaron integrantes del movimiento antorchista ante el incumplimiento de la Secretaría de Gobernación Más de 2.000 antorchistas se congregaron en la cabecera municipal de Tolimán, Querétaro este 12 de abril, a la conferencia que impartió el líder estatal Jerónimo Gurrola Grave con el tema, la postura de antorcha campesina respecto a las próximas elecciones Es un gusto que nos hayan acompañado en una emisión más de su informativo Antorcha TV Yo los invito a que visiten nuestra página de internet www.antorchacampesina.org.mx y así se siguen formando de las noticias más importantes del movimiento antorchista nacional Por mi parte es todo, les deseo que tengan un feliz fin de semana Antorcha TV Periodismo crítico